El multinivel es una excelente opción de negocio por varias razones, te las voy a ir enumerando. La primera es que es un negocio en el cual no se requiere gran inversión. Generalmente las industrias o las empresas de multinivel te permiten accesar a la compañía con una membresía de un costo mínimo, un costo que la verdad no es gravoso para ti. Pueden ser 30 dólares, pueden ser 20 dólares, pueden ser mil pesos, X cantidad. Generalmente esta membresía te da la licencia para poder pertenecer a la compañía, poder distribuir los productos y poder disponer de descuentos especiales para que puedas generar ingresos. Muchas compañías de este tipo te brindan desde un 25% de descuento, un 20% hasta un 50% o un 60% de utilidad en tus productos. O sea, tú te puedes asociar y ese mismo día ya vender producto y ese mismo día ya ganar dinero. ¡Qué maravilla! Generalmente las membresías muchas veces contienen productos. Estos productos son dinero y los puedes vender, ¿verdad? Por ejemplo, en la compañía que yo trabajo, la membresía te cuesta, no sé, 800 pesos y te entregan de producto mil pesos. Esa membresía que tú compras te hace socio y lo puedes vender en mil 300, mil 500 pesos prácticamente. Entonces, entras a la compañía y recuperas tu inversión. Más aparte, te ganas una comisión. Eso está fabuloso. El punto número dos me gusta porque ya la estructura ya está hecha, la compañía ya está diseñada para que tú nada más te agregues, uses las instalaciones, la infraestructura, surtir el producto, la paquetería, los semillos, ya está todo hecho. Tú no haces más que iniciarte, surtir y vender. Tercera, hay una plataforma digital en la cual tú puedes accesar, puedes llevar tu control de tus ventas, de tus puntos, de tus ganancias. Eso me gusta mucho. Y generalmente cuando tienes gente en tu red, gente que tú invitas, pues también te llevan como que un control de la gente que tú tienes, cuánto tienes de ganancia, cómo va tu equipo, cuánto van vendiendo. Esa es otra parte que me gusta mucho del multinivel, que es el cuarto punto. Que aparte de lo que tú ganas de tus ventas, generalmente, en todas las compañías de multinivel, también la gente que tú ingresas, gana dinero y también la compañía por invitarlos a que ganen dinero, a ti te dan una remuneración que se llaman regalías en una especie de cheque o bono. Por ejemplo, si yo tengo 10 personas en mi red y ellos les va bien, venden muy bien, a mí la compañía me va a remunerar del dinero de la compañía, una gratificación en porcentaje de lo que ellos movieron al mes. Entonces, pues imagínate, puedo ganar dinero de mi venta directa, de lo que yo recomiende, de lo que yo venda y también puedo ganar dinero de lo que esa gente genere, la compañía a mí me paga una comisión. Siguiente punto, generalmente son empresas que se encuentran en el área de la nutrición, del desarrollo personal, del bienestar, de sentirte mejor, de verte mejor. Entonces, ¿qué persona no le gustaría verse y sentirse mejor? La verdad es que eso va por añadidura. Ganas dinero, pero aparte te sientes bien, mejoras como persona y afectas a toda tu familia positivamente. Claro que esto no es obligatorio. Y siguiente punto, me gusta, porque también este tipo de industrias fomentan el espíritu emprendedor, despiertan conciencias, despiertan potenciales. De hecho, mucha gente que se mete a la industria del multinivel, generalmente después, siguen en multinivel, pero hacen otros negocios. O si en dado caso, dejan el multinivel, hacen negocios y vuelan alto. Casi todo mundo que yo conozco que está en el multinivel, que sigue y lo compagina con otras cosas, son personas exitosas. Y los filianos se dedicaron al multinivel, pero se expandieron, fueron a nuevos horizontes, nuevas fronteras, son gente con ideas diferentes, con talentos diferentes que lo desarrollaron. Y eso es una escuela que constantemente aquí se cultiva. Así que para finalizar, si te encuentras en alguna situación complicada, económica, quieres ganar dinero extra, quieres generar algo diferente, quieres compaginarlo con tu trabajo, quieres salir de ese bachecito económico, el multinivel es una buena opción para ti.